¡Hey! ¡Buenas! Y estamos de vuelta y bienvenido, quise decir, a un nuevo episodio de Dead Space. De, de, Dead Space. Qué raro que suena eso. Mejor dicho, bienvenidos a un nuevo episodio de Dead Space. Ya está. Tech, cubierta. No, ¿qué dice? Tech es cubierta, pero ¿qué dice adelante? Eh, Medical. Todo en orden, McCoy. Ya está aquí. No hay nada que temer. Sabía que volverías. ¿Cómo dijiste? Eh, he guardado esto. Para ti. McCoy, yo no soy McCoy. ¿Está más loca la mujer? ¿Puedo oírme ya? McCoy quiere llevarme al transportador. Ah, pero calmoso. Ahora es objetivo. Utiliza la silencia para mover o lanzar objetos. No, no sé. Ah, pero... No quiero llevarme al transportador. No, no sé. Tengo un trastorno de ceros. No, no sé. No sé. No sé. está grabando perdón si está grabando bueno a ver si que tenemos por acá acá el transportador de divinia que tengo algo, no puedo entrar por acá ¿esto lo puedo romper? no, lo puedo atravesar con la pierna pero no romperlo ah, cambié el traje, ¿verdad cuánto tengo? 3 espacios nomás, nomás, 3 o 2 no me acuerdo lo tenía antes, creo que tengo 3 espacios o sea que mejora nivel 2, 3 nivel 3 entre más, o sea que nivel 3, nivel 4, nivel 5 nivel 6, 6 niveles de traje tendré, sacando cuenta si me da 3 espacios por mejora esto no, esto más es lo mismo, el almacén, así que no ah, pará, si tengo un me la juego a venderlos? me la juego a venderlos? lo vendemos lo vendemos si bueno, ya arrancamos con la cosa rara recoge los diagramas para añadir objetos al almacén hay un opción lanzallamas diagrama adquirido, descargarse bueno, ya que estoy cerca, así tengo un espacio libre en el inventario descarga ¿dónde está la lanzallama? 11.000, vale. Antorcha Industrial de Hidrancina. Como dije en The Punisher, yo no soy mucho de lanzallamas. No sé, no es algo que me convenza en ningún juego. En el único juego que me convencía, la verdad que es uno de mis juegos preferidos, es el retorno al castillo Wolfstein. Ese juego me encanta. A ver si lo puedo conseguir. No sé si andará en esta máquina, pero lo voy a tratar de conseguir. Porque tengo juegos que me gustan, pero no andan con Windows 10, no andan ni a palo, ni siquiera angulándolos con Windows 98, Windows Vista, lo que sea, no hay caso. Evacuar está ahí inmediatamente. No sé si escucha el... ¡Ahí está! ¿Estás ahí? ¡Nos han atacado! Kendra ha desaparecido. Estaba aquí y después... ¡No lo puedo creer que la haya perdido! Podemos lograrlo. Consigue los códigos del D.R.I. del Capitán y encontraremos a Nicol. Parece que la tripulación bloqueó la puerta del ala de urgencias. Vuelala para llegar hasta el depósito. Coge explosivo termita del albatén médico y un detonador de la zona de terapia con gravedad cero. Debería estar poquillo abajo. ¡Joder! No hay comunicación con estas interferencias. ¡Epa! ¡Vos fácil! Agarrá acá, agarrá allá. ¡Epa! ¡Vos todo fácil! No sé si pueden escuchar. Me viste escuchando moscas. Hay moscas acá vos revoloteando. ¡Ah! Se ven ahí. No sé si las ven ahí arriba. Ahí. Son puntitos negros. ¡Ah! No sé porque yo vi que en el video se ve todo mucho más oscuro. Necesario. Bomba termita. Este... Se ve todo mucho más oscuro en el video que grabé. O sea, yo veo claro pero en el video se ve oscuro. No sé por qué. ¿Cuánto tengo de munición? Bien. 39. Para allá. Bien. Pero esto está abierto. ¿No? ¡Ah, sí! ¡No! Esos ruidos raros. ¡Me voy por donde me dijo! ¡Me voy por donde me dijo! ¡Sí, sí! ¿Qué? ¿Hay una cartela acá? ¿Qué dice? ¡Es lo mismo! ¡Me voy por acá! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Esos pasos son demasiado grandes para mí! Estoy sintiendo unas pisadas muy grandes así que... ¡Buah! ¿Vas a abrir? Esto es un humano, ¿no? Todas las armas tienen un modo de disparo al tema vivo. ¿El disparo del tango, tío? Sí, es este. Ya me lo habías dicho eso, me parece. Gente, 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 gente. No, gente. ¡Pasé, pasé, pasé, pasé! Bien. Principal laboratorio. Uy, esto me da mal la espina, es demasiado grande. Nada más me están dando mucha valla. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activado. ¡Yap! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Allá! Pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? No recargué el arma Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pararles la pierna No te puedo creer No te puedo creer ¡Mierda! Me agarraron desprevenido Totalmente desprevenido, en bola me agarraron No sé, porque no hubiera alguno, además venían de todos lados y la puntería... Ahí va, está bala La puntería mía Tengo balas sobras, pero... Yo venía distraído Agua sigo escuchando más bichos Están abajo, ¿no? No, no los veo Porque están en las paletas, digamos Esto... Esto... No hay toque... Mierda, que cagazo Vamos a gastar un botiquín porque si no... Vamos a gastar un botiquín porque si no... Hay que moverse no te podés quedar quieto... Que me entró y entré en pánico... Que entré en pánico... Que entré en pánico... La verdad, entré en pánico... Si esto fuera de la vida real estaba más muerto... Además tiré tiros que nada que ver que no pasaban ni cerca... Ve, acá reaccioné rápido y los dos tiros fueron certeros... Entré en pánico... Tal cual, entré en pánico... O sea... Espérate... Que desgraci... Que desgraci... Que desgraci... Entré en pánico y... El bicho estaba ahí yo apuntaba para algún lado... Ok, que desgraci... Entré en pánico... El bicho estaba ahí y yo apuntaba por el otro lado... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debo usar más el curso del tiempo ¡No, otra vez, no! El curso del tiempo ¡No me recesろ! ¡Otra vez! ¡No tires piña a ti! ¡Aaah! ¡Fue culpa mía! ¡Eso quería yo! ¡Aaah! ¡Acá hay otro! ¡No! ¡No tienes piña! ¡Corre! 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 ¡No recargó! ¡Le di recargar y no recarga! ¿Por qué no recarga? Ah, porque tenés que parar de correr para recargar. ¡Mierda! Si estás corriendo no recarga. Entré en pánico de vuelta. ¡Qué desastre! Entré en pánico, no podía... Tiraba piñas en vez de... ¡Eso fue lamentable! ¡Qué desastre! ¡Cómo entré en pánico! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Cómo entré en pánico! ¿Las más gasté botiquines a los ovos? ¿Cuánto tengo? ¡Nin uno solo me queda! ¡Voy a recargar esto por lo menos! ¡No! ¡Acá ya estuve! ¡Vamos al toque! ¡Para esa puerta! ¡Para esa puerta! ¡Vamos a revisar estos centros de alrededor! ¡Papá! ¡Que desastre! ¡No me da! ¡Que este no me dejó nada! ¡Por favor! ¡Entré en pánico! ¡Hay que correr! ¡Hay que no se! ¡Papá! ¡A más me rodearon! ¡O sea no era que uno solo! ¡Me rodearon mal! Por Dios santo, ¿qué pasa ahí abajo? Ha dado en el clavo, doctor. Es obra de Dios. No estoy tan seguro. Seguro que los problemas de la colonia están relacionados en cierto modo con la efigie. Puede dar por hecho lo que quiera, pero yo no lo haré. La efigie es gloriosa, divina. Ya lo sabe. Los caminos del Señor son indescrutables. De todas formas, mañana lo tendremos a bordo y podrá investigar lo que quiera. ¿Por qué está tan preocupado? ¿Preocupado? Capitán, la gente se muere ahí abajo. Se matan unos a otros. ¿Es esta locura la transformación que nos enseña la uniología? Doctor, te ves. Siempre hay riesgo cuando las apuestas son altas. Y aquí, son altísimas. Podría cambiarlo todo. Por eso me preocupo. Estaba, dejaba, me callé para que la cinemática. ¿Listo? Esto está como, está como un bo... Hay algo aquí atrás. Para, esto como era para mover objetos, era... A punto, y después como era... Fua, ¿cómo era? Vale, ahí vas, vale, ahí es. Bien. ¿Qué es esto? ¿Se ha venido con tu turno y olo? Está, lo podés agarrar por favor, ahí vamos. Registro textual. Los registros vividos de la colonia son de baja calidad, pero el artefacto parece ser efigia auténtica. La primera que se encuentra en los 200 años de historia de la uniología. Han sido el momento de subir a la nave y estudiarla con más detenimiento. ¿No puedo bajar esto? Ah, bueno. No, ahí. El potencial es incalculable. No solo para mí. Aunque es cierto que he soñado con un descubrimiento de esta magnitud durante décadas. Si no para la humanidad y para la iglesia de la uniología en particular. Esta efigie puede suponer en comienzo... En comienzo de una nueva... ¿No será el comienzo? Vale, me tranqué porque esta efigie puede suponer en comienzo... Ah, está bien. En comienzo... No, en comienzo de una nueva era... A mí me suena más que sería suponer el comienzo de una nueva era para la humanidad. Y yo contribuiré en lo que pueda para que así sea. Puede que así sea. Bueno, está redactado en español y no en castellano. En latino, tan importante. No es tan latino, mejor dicho. Sé que la iglesia lo agradecerá. Pero el verdadero reconocimiento será de toda la humanidad. Este día somos bendecidos. Bien, otro cienciólogo loco. Esa puerta me tiene medio... ¿Potridation? ¿Eso se veía de afuera que había otra habitación ahí? Ah, sí. Porque la pared está acá y mirá todo lo que sigue. Y acá no hay... Borrón, mirá. Ah, botiquín. Bien. Igual no lo voy a usar todavía. Pero tengo que ir yo para... Ah, ya. Que ya muerto. Eh. Ah, el recargador de... Paz, ¿cómo perdí la... La, 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 la... Me, 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 me... ¿Entré en pánico? Ese va a ser el lema de este juego. Que entraste en pánico, güey. Vamos a guardar. El ratón se mueve raro en el menú. En el juego no, pero en el menú se mueve raro. Que ese... No hubo, o sea, no Dios conoce el miedo. No Dios conoce miedo. No Dios conoce miedo. ¿Será ningún Dios conoce el miedo? De la traducción no tengo ni idea. Tiene bastantes cosas ocultas, me parece. Ellos... Nos observan. ¿No? Nos están mirando. Ellos nos están mirando. Nos observan. No sé si hay algo más raro. Esto lentece la... No es que lenteje la partida, sino que se hace largo el video. Igual. Por lo que me dice YouTube en las estadísticas, nadie mira más de 5 o 6 minutos a reventar un video. Así que... ¿Se puso todo verde o me parece a mí? ¿Se puso todo verde? Ayuda, por el amor de Dios. Ayúdame. Ayúdame. No. ¿Eso es un bicho nuevo? Ah, qué bicho asqueroso. ¿Qué bicho es ese? Ah, este juego es más... Cada vez más perturbado. ¿Un mando de munición? Uff, ando sobrado. ¿Estas cosas tienen una cosa adentro? No, ni se puede arrojar siquiera, siquiera. Botiquines necesito, que parezca mentira. Ah, el doctor ha perdido la cabeza. ¡Eh! 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 ¡Ahí va! Gol. Mirá que bicho es masqueroso. Acabo de meter un gol ahí de... de novela. ¡Eh! Estoy agarrando munición así que me puedo dar el lujo de disparar como... ...sin un parer. Me vendría bien a ganar botiquines más que munición, pero... Ahora estoy arrepentido de haber vendido los botiquines, no lo voy a hacer más. Va, salgo que me sobren. Supuse que había que disparar los tentáculos por lo que digo en el logo, así que mientras está con el cuerpo cerrado... Ahí, ¿Ve está con el cuerpo cerrado o no puedo hacer nada? Tengo que esperar que abra el cuerpo, vuelta, ¿no? Sí, hay que esperar que abra el cuerpo, vuelta, ahí. Valle, que hay que abrir. Ahí. Sí. Hay que esperar que abra el cuerpo. Pero acá no, no... Qué hijo de la madre, ¿me dónde estaba escondido? No te muevas que me va asustando. Che, botiquín nada, ¿no? Tengo dos, pero de mediano no los quiero usar los mediano. No los quiero malgastar, mejor dicho. Ah, acá hay otra cosa más. Che, ahora tengo balas al logo. Lo que no tengo son botiquines. Yo estaba experimentando. Esto está todo más raro. Lo que está pasando acá, está más raro que esto. Bien. Muy bien. El explosivo termita que has cogido te ayudará a pasar las marricadas. Utiliza el detonador para hacerlo estallar. Espero poder defender esta posición. Hay algo grande moviéndose ahí fuera. Sí, ahí va. Andámela a guardar un poco. Asustamos un poco más. No, energía. ¿Cuántos tengo? Tres. Muy bien. Vamos a recorrer a ver si aparece algún bicho. Soy masoquista, lo sé. ¿Esto que estaba en el piso era para agarrar? No. Sound. Sol. Mosquito. Salí acá, mosquito. Hay un mosquito acá jodiendo. Se interpone entre el monitor y... Y... Ilustre persona. No, de acá vine. Va a quedar por ahí. Gente, gente, gente. Por acá ya estuve, yo no me acuerdo de ese. Recarga el arma, recarga el arma, recarga el arma, recarga el arma, carajo. Pero recarga el arma. No, 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 no recarga el arma, me abrió, me abrió, me abrió un mapa ahí. No, no. ¿Por qué abrió un mapa ahí? Y no me recargo el... Ah, porque toqué T en vez de R, que están al lado de la puta madre. ¿Cuánto para atrás me fui ahora? No recarga el arma, no me digas que tengo que hacer todo de vuelta, no me digas que tengo que hacer todo de vuelta, no me lo digas, no me lo digas. ¿Por qué demora tanto en cargar? Espero que no me haya ahí otro. Ah, no, estoy escuchando el porno. Ah, no, pero esto toca hacer dos vueltas. No sé si había agarrado algo acá o no. No, estaba en el atal refresco ahí, no. No, vamos a gastar el botiquín ahora. Los bichos estaban acá nomás. Uno apareció de por ahí. Me gastó todas las balas, eh. Sí. Diez balas gaste. Ah, no me importa el tema de las balas, el tema es que tengo que aumentar el cargador ahora, tengo que aumentar más el cargador, porque demora mucho en recargar. Me pone nervioso lo que demora en recargar. A ver, me asusté, me asusté la primera vez, ahora ya no. Ya sabía que estaban ahí, pero igual. Que por acá yo ya vi. Claro, ya estoy aquí por acá. Pará. Ya que estamos. Botiquín. Solo botiquines pequeñas tengo. No, está, igual voy a comprar uno. Bien. Y no tengo... Ah, ¿vamos a guardar? No tengo para mejorar armas acá? No, entonces me dijo que tenía que ir por acá. No, entonces me dijo que tienes que ir por acá. Bueno, vamos por acá entonces. Ya guardo. Que cagazo La madre Me parece que hay que disparar a los brazos y no a las piernas ahora que estoy pensando No, 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 esto no Me pongo nervioso y le abro las teclas Que fallo ¿Viste? Esto es una persona Te quería romper la cabeza, yo te ayudo Ahí ¿Por qué no la agarra? Fua, además me morí y... ¡Parelelelelel! ¿Que fue eso che? Mierda... ¿Por qué yo? ¿Por qué no pueden mandar? ¿Por qué lo que di yo? ¿Por qué no pueden mandar a otro y esto? me lo quedo en nivel activado que dice? si voy a utilizar un nodo, ah! encima que los nodos además de mejora de cosas son para esto entonces cuando pueda comprar uno, debe comprar uno bueno, menos mal que tenia y no me lo gaste va! no me lo gaste porque no pude, no había justo ahora para... oh! un botiquín grande, bien! ah! pero esta en primer lugar, no puedo moverlos del lugar me gustaría poder cambiarlo de lugar para que no lo use, para que use uno chico y no use el grande como elijo que botiquín va a usar? no vamos a soltar no, pero como elijo que botiquín usa? capaz que se vea por usar el grande yo no quiero que me malgaste un botiquín grande has encontrado algo ahí abajo, verdad? si, encontramos algo así que los textos decían la verdad todo este tiempo yo no estaría tan seguro de eso no había nada divino en lo que yo vi tenemos que asumirlo somos los primeros testigos Mathius no deja de entrar a nadie en la colonia está en cuarentena hasta que sepamos algo más al infierno con Mathius el mejor que nadie debería saber que esto es más importante que él o la misión, incluso que la compañía esto es nuestra liberación deja de gritar de una vez hay gente muriendo ahí abajo solo los despreciables y los infieles pero yo tengo fe Terence, tu tienes fe la tienes? tu tienes fe la tienes sirve el conductor de oro creo que ya tenia uno no se para que sirve todo ella bicho, bicho había un bicho gigante acá utiliza la genética con los pruebas pensados señalados por este símbolo bien me van a corralar de vuelta no te puedo creer donde esta? si, 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 ahora esta ahi el bicho vaya ahi vio vamos a probar con los brazos vamos a bajar las piernas vamos a probar con los brazos bueno este no tiene piernas pero mente fria, mente fria, mente fria mente fria, mente fria se me pegó se me pegó la mano nada, nada, no fue culpa del juego fue culpa mía, se me pegó la mano al escritorio la muñeca mejor dicho oh botiquín bien oh botiquín no me dejo de disparar le bajo el arma eso fue rarísimo me bajo el arma cuando le di disparar es la costumbre la maldita costumbre la maldita costumbre le estaba dando el cuerpo le estaba dando el cuerpo le estaba dando el cuerpo inventario lleno esto que es? diagrama de carga de pulso para bloquear las cargas de pulso que puedo tirar? nada tengo mucha munición y que es lo que estaba acá en el piso ah munición entonces esta la dejo munición también es la hora es la hora o ya es hora it's time no importa eh? help us ayúdanos ah, tengo que aumentar el inventario y esto es ahí no? esto no gasta energía hacer esto no? no funciona no? no va ahí esto? yo pensé que iba ahí y si no va ahí entonces ¿dónde va? no, no, no no funciona esta batería tiene que ir ahí entonces ¿por qué no? no, no, no no funciona esta batería tiene que ir ahí entonces no, no no, no 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 ¡No, no, no! ¡Ah, qué buen tiro! ¡Ja, ja! Ni yo me lo creo. No. Hay otro más, ahí no. No, un pecho, un pecho. Si yo voy más cagado, vamos a guardar acá. No, no, no. Cuanta tensión. Está bueno el juego, me gusta, pero la estoy pasando mal. Entro en pánico. Está lleno de la escritura ahí. En el vacío tienes limitación de aire respirable. Utiliza los botes de oxígeno y las estaciones de oxígeno para llenar el indicador de oxígeno. Si, pues no tengo oxígeno. Eh, abrí. Ah, si tengo el inventario lleno. Se trancó, uy, se me trancó ahí. Tenés el inventario lleno, no te calenté con... tratando de agarrar cosas. ¿Qué? En el Ishimura se puede activar la gravedad por zonas. Tus botas magnéticas se fijarán al suelo al entrar en la zona de gravedad cero. No, 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 no. Todo el inventario lleno es una cagada, me da cuenta. Vamos a usar un botiquín para tener un espacio. Ah, no me deja. Bien. No me deja... ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Epa, epa! Llegador de saltar... ¡Control! Tengo que apretar. ¡Oh, qué demás! Llegando a ver si no hay nada flotando por ahí. Igual no tengo espacio en el inventario, pero... ¿Cómo era? Tengo que apuntar, me dijo, y saltar. ¿Punto? ¿Tengo que ir para ahí entonces? ¿No? ¿Por qué no? ¿No? ¿Y entonces? ¿Para ahí? Tampoco. ¿Cómo es el tema? No. Ah, ahí sí. Parame, marie. Entonces... Yo quería ir para ahí hoy. ¿Pero por qué no puedo ir a la plataforma esa? No entiendo. A ver, yo tengo que ir a esta plataforma. Ahí va. Y ahora tengo que agarrar un módulo de estos. A ver si puedo agarrar otro que esté más lejos. Lo voy a poner acá. Saliendo de zona de gravedad cero. Inventario lleno. Sí, bien. Si tengo el inventario lleno, ¿cómo voy a agarrar esto? Ah, esto sí lo puedo agarrar. Genial, ya tienes el detonador. Conéctalo a la termita de la barricada y destruyela. Mierda. Oigo cómo se acercan. Están en los respiraderos. Ve con cuidado, Isaac. Está. Ahora me la van a dar todo el camino. Entrando en zona de gravedad cero. Mirá, que te dije. Mirá. Ja. ¿Hay más por ahí? No. Ah, mirá. ¿Qué es eso? Es un país importante. Mira cómo lo agarrar. Mil créditos. Venga para acá. Y ahora yo quiero ir para allá. ¿Ves? Pero no me dejan. Ah, ahí sí. A ver, y ahora... Quiero ir ahí. Está, ¿no? Ahora por acá. Ahora si viene el tema, lo exigen. Igual creo que me sobraron 20 segundos. No. 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 Saliendo de zonas de gravedad cero. Me pone nervioso estas cosas... Cero gravity. Terapia. En sí está bueno eso, pero no si hay bichos. Grande zona de la costa. Acá habían taquillas. A ver si hay créditos. Acá habían taquillas, a ver si hay créditos, ¿no? No Yo estoy yendo todo muy tranquilo Oh Botiquín Ah No te puedo creer que no lo puedo agarrar Si, si lo voy a agarrar, vamos para el oxigeno y ahora vuelvo Ahí no puedo ir, no Ese botiquín lo voy a agarrar Ese botiquín lo voy a agarrar, vamos a hacer una cosa Vamos por ese botiquín Opa, ¿dónde era? Opa, ¿dónde era? No, ¿y qué agarró entonces? No, agarró un cargador Ahora sí Había agarró un cargador en vez de... Saliendo de zona de vacío ¿Cuánta munición tengo? Sí, sí, tengo 75 Casi 100 Cachichén Vamos a guardar Vamos a guardar ¿Y esto? ¿Pues que se...? ¿Eh? ¿Qué pasó? Yo estaba parado acá, ¿por qué terminó ya? Se movió solo, esto fue cualquiera ¿Yo puedo mover esto si estoy arriba? No No Pensé que iba a poder Quise hacer una chanchada ahí Pero no se pudo ¿Esto se puede traer como? Bueno, ahora seguramente van a venir, bicho Pero, está el cartel adelante, vos Me jodió que estaba el cartel adelante, vos No, 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 eh, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde está el otro? Me siento otro Con el cartel adelante, no, no, no No, el otro hay que estar abajo ¿Dónde está? Pero no lo veo Ah, ya está Bien muerto Lo bueno es que no te podes caer porque no me dejaba bajar Y ahora ¿Cómo y acá no puedo entrar yo? Que raro que no puedo entrar ahí No, no, no No hay chance de entrar ahí Bueno, me voy Ah, tengo que mejorar el traje, papá Para conseguir más espacio de inventario No, es que no Yo le estaba dando la E Pero eran un montón Que estaban arriba mío Y no Con el arma no, no, no ¿Cómo haces para darle a todos con el arma? ¿Cuánto demora en cargar esto? Por favor No puede demorar tanto si ya lo hice Es que ahora no sé cuánto volí para atrás No puedo Ah, no, acá, acá, acá Va Yo pensé que había ido más para atrás Va, pero quedé la lona Me gasté todos los botiquines, ¿no? Sí, me gasté todos los botiquines ¿Cómo mata a esos bichos? Ah, mira Disparando, obviamente No, porque ya le disparé Ah, para, para Para Pero para ¿Dónde está? Ah, eso Prefiero los bichos grandes Me gasté Dos botiquines medianos Y uno grande No, necesito mejorar el traje Urgentemente ¿Dónde estaba el coso? ¿Dónde estaba el coso? ¿Va a guardar? No, no, porque me gasté tres botiquines No voy a guardar nada Prefiero morir de última y volver todo para atrás Necesito espacio de inventario A ver, ya gran madre, soy bien, inventario, componente eléctrico valioso, vender en la mansión para tener crédito bueno, igual no me da mucho, me da 3 nomás. Bote de aire mediano, que no se ni como se usa. Voy a mirar bien como si hay una tecla rápida para el tema del oxígeno, porque si tenés que abrir el inventario, con lo complicado que es moverse, porque no te mueves con las flechas, tenés que apretar la rueda de ratón para poder moverte, mientras se te está terminando el oxígeno, te morí. Energía de plasma, energía de plasma, energía de plasma. Voy a... Este que tiene 24, vamos a... Lo guardo la más fuerte supongo, el bote de aire me lo voy a quedar, por una joda. Carga de... Este... Bien. Y esto, 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 esto... El arma obviamente me la tengo que quedar. Tengo 17.000, bien, eso me da para... Traje nivel 2, ya lo tengo, o sea que no, no puedo comprar un traje nivel 3. Cargador de impulso, ¿qué es esto? Munición para el rifle, pero yo no tengo rifle de impulso. Podría comprar el rifle de impulso, ¿no? Pero es otra munición. O sea que me va a... Voy a tener problemas con el inventario. No, no puedo. No, no puedo. No, energía me podría comprar. Sí. Y... Botiquín, pero solo tengo botiquín pequeño. No, no, no. Vamos acá, sí. A ver qué es que... Acá no tengo para mejorar encima, no hay nada para mejorar acá. Bueno, vamos a esto, ¿no? Tengo que usar esto. Eh. Bueno, estoy en bola, por si no lo dije antes. Lo has conseguido. El camino hasta el depósito estará despejado. Recuerda, los códigos están en el cadáver del capitán. No hay nada. No hay nada. Ay, 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 ay. Ni a un agujero. Ni agujero. Aquí, la oficial médico superior Nicole Brennan, ¡transmitiendo para toda la nave! Necesitamos ayuda. No tenemos recursos para atender a tantos casos Nadie nos dice que ocurre Estas heridas No tenemos el equipo necesario para esto Dios mío Póngalo en la mesa Sujételo Enfermera, sujételo Dios Fin de la grabación Yo sí que iba a morir unas cuantas veces No me deja nada No veo desde aquí cuando se hizo ese registro Seguro que está por alguna parte Seguro que voy a morir unas cuantas veces Por culpa de las arañas Esas arañas me van a matar Pero le pongo la firma No sé cómo matar esas arañas Tengo que gastar cuántos cargadores Tengo 12 balas Y son más de video Y algunos voy a fallar Y mientras recargo me la van a dar Ya veo que pisándolos Intenté pisarlas pero no hubo casi O sea, yo le daba a pisar pero no las mataba Técnica de Nishimura Hablé con un técnico Técnico antes de sentarse Disculpe, estamos llenos Técnico antes de sentarse Dime Técnico antes de sentarse Técnico antes de sentarse Técnico antes de sentarse Técnico antes de sentarse Ah, estoy cagado Estas las patas Porque sí que voy a morir Si me encuentro con una araña Esa voy a morir Va, una Ataca en el manada ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Sacá las patas! ¡Sacá las patas! ¡Sacá las patas! ¡Opa! Pensé que la había matado, pero no, no la había matado y encima apareció otra ¿Para cómo esto no te da munición o no te da más? Los que dan son los grandes ¿Qué hay? Ah, vale, no la había visto Menos más que te hace como el ruido, ahí en Alú Crédito, uh, bien, crédito Hay algo más acá, se necesita el costo de energía Está aquí ya, bien Todo sirve, tendría que haber más crédito en realidad El costo de energía está ahí, oh, oh, oh Crédito ¿Eh? ¿Dónde está el...? Ah, allá Está en la... Me pareció que había un costo de oxígeno acá, ¿no? Pua, si te dan oxígeno acá es porque esto se va a ir al diablo, esto se va a despresurizar o algo ¿La nave? Si no, porque hay un costo de oxígeno acá Bueno, ah... Ah, para... ¡Hija de... tu madre! Sacá las garras, sacá las garras ¿Cómo podemos sacar las garras? ¿Y esa está muerta? Sí Acá marcharon en CTI, acá marcharon... ¡Uhhh! 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 ¡Uhhhh! ¡Uhhh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Para que antes de... 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 Oh, primero es un toque para allá, bien. Pero acá no posas más, ¿no? No, no... Ah, esto, acá. No, tengo, ¿no? Che, al final no puedo mejorar nada porque me gasto todos los nodos y otras cosas. Oh, 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 oh. ¿Municiónalo vos? ¿Esto qué es? ¿Munición lineal? Ahí está. ¿Dónde está la munición lineal de otro tipo de munición? Es esto. Ah, diagrama de munición lineal. Lleva esto. No es la munición en sí. Crédito, bien. ¿Qué? ¿Y ahora? Ahí está. Fua, me gasté un nudo que vale 10.000, papá. Fua, solo por aprender la... aprender cómo hacer la munición, supongo. Epa, ¿se me giró? Eso fue guay cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Dónde está? Esto es el cuello. ¿Qué es el cuello? ¿Esto es el cuello que hubo una corrupción? Hola ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Por favor! Si vas a gritar con esa fuerza ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Sí, sí, te van a escuchar, sí Pero una persona que te da dos metros tuyo no te escucha Bueno, voy a la emboscada ¡Ayuda! 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 Me ayudó el costo del tiempo ese ¿Cargó? ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien crédito! ¡Bien! Eh, papá, papá ¿Esto? Recién nacido ¿A qué le importa? Pobrecito, los bebés Vamos a probar que hayan muerto Si tienen cero capacidad de defenderse Oxígeno... Esto me parece muy extraño Ah, ahora que estoy Tranquilo Voy a fijar como es el tema Si hay una tecla o algo para recargar oxígeno A ver... Eh... Esto vamos a cambiarlo porque se me abrió el mapa hoy sin querer Está muy... Yo el inventario igual lo abro con otra letra O ponemos la... No, me parece que no hay Para recargar el oxígeno Hay que abrir el menú sí o sí Para recargar el oxígeno Esto es una cagada A ver... no lo del oxígeno, pero si esto ahi ahora con los números acá no hay más nada para interactuar muera, f**king dies hablando de eso, tengo poca vida tengo algún otro botiquín eso es un botiquín? no, un bote de aire bueno, estoy en vuela, f**k, ¿no? hola, señora ah, pero esta re loca la mujer ¿qué hace? uau, se manto por favor quiero un botiquín, quiero un botiquín, quiero un botiquín no estaba, ahi Pero después de llegar, como decían, le voy a pedir retroceso de tracción de fin de meta de botellador, ¿sabes qué? Vamos a ver... En resumen, necesito tiempo para estudiar... Me refiero a las audio pistas. Vamos a guardar porque... Algo me dice que la voy a palmar. No tengo botiquines, pero... No tengo botiquines, no tengo botiquines. Y así pensé que parecía un bicho por todo, ¿verdad? Esto, ¿qué es lo que pasa? Esto que es lo que pasa. Tengo que ser... Estoy muy preocupado por los problemas de la colonia. Sé que están relacionados de alguna forma con el descubrimiento de la Fiji. Pero desconozco la naturaleza exacta de esa conexión. Casi el 40% de los colonos es que experimenta alguna forma de semencia. Los síntomas obvios son depresión aguda, insomnio y alucinaciones. El índice de violencia, incluso asesinatos, indica la paranoia extrema. El Dr. Mercer ha recomendado subir algunos afectados a bordo para su estudio. El Dr. Mercer, que se quiera en el planeta, ha informado de que su análisis ha sido fructífero. Me preocupa depender del Dr. Mercer en este momento, pero necesito su experiencia. Necesitamos una solución. Irrante. ¡Eh, eh! Lo pisé y se desangra. ¡Qué más! O, entonces ya me parece, no sé si voy por la mitad o ya estoy terminando, pero ya voy una hora. Una hora y cinco minutos prácticamente. Una hora cuatro con algo y ¡pum! No sé si partir el video o no, se lo voy a ver después. Porque ahora que aprendí más o menos a partir y venir el video. A poquito voy aprendiendo. Hasta agregué, creo que en uno de Punisher, no me acuerdo en cuál. Creo que fue en el quince. Que se me trancó la máquina, literalmente se me trancó la máquina y... Y pude salvar la grabación y me enganché después con el segundo video y hasta puse algunas animaciones ahí con sonido y todo. ¿Me escucho a alguien hablando? Va susurrando más que hablar. Esto es la morgue, recién me doy cuenta. Esto se abrió recién, ¿no? Pa, esto es creepy, creepy. ¿Eh? Ah, ¿qué me... eso vuela? Ya, ¿qué le disparo a eso? Yo estoy investigando eso. Ah, que puede transformar este... No sé a qué parte dispararte. No sé a qué parte le disparaba a la sala y no... No sé a qué parte dispararle, por favor. Recargá, por favor. Haceme el favor. No sabía a qué parte disparar... ¿A qué le dispara? ¿A qué... le disparé a la sala y no le hacía nada? Ah, un botiquín, gracias, por favor. Gracias. Pero a qué... No, no, no es que me molestó ni nada. Es que no sé a qué... Este es el único bicho que no tiene tentáculo. ¿A qué le disparé a una sala y no le hacía nada? No sé a qué parte dispararla. Entonces me puse... Me entré en shock de vuelta. O sea, como es que la palabra que usé hoy no me puedo guardar. No me puedo guardar. Entré en pánico, ¿ves? Entré en pánico. ¿Sigo escuchando a Inge habla? Vamos, un botiquín, bien. Códigos recibidos y tienen buena pinta. Gracias, adiós. Otro botiquín. Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo. Dirígete a la estación del monorail. Allí me pondré en contacto contigo. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave. Hay que matar a ese bicho al lado primero. El tema es que cuando revive a otro, tenés que matar a ese otro, porque ese otro viene corriendo. No sé, ¿hay algo más acá para agarrar? No, sí, acá hay algo más. ¿Cómo andamos? ¿De inventario? ¿Tengo espacio? Sí, tengo espacio. Tengo dos botiquines. Vamos a usar este primero. Puga muda. Y tengo otra. Ah, ¿y esto? Objetos claves. ¿Qué es esto ahí abajo? Esto. Trill del capitán. Ah, está detrás. Está, está, está. Uf, entré en pánico total. Soy una loca. Me pongo loca. Me pongo loquita, como dice el bananero. Me pongo loquita. Me pongo CDT cuando, cuando, cuando entro en pánico. Me pongo CDT. Hago cosas, mejor dicho, de CDT. Bien de CDT, bien Trollita. No, no me va a aparecer algún bicho seguro. Así que vamos a ver si hay forma de recargar el... Ah, no, por acá ya fui. No, yo quiero recargar el nodo. No sé si hay algún lugar donde pueda recargar el nodo. No, por acá. Va a ser que no. Acá había algo, pero era descargar el oxígeno, ¿no? Eh, sí. Descargar nodo no hay nada. No. Va a ser que no. Ah, ¿cuántas balas se llegó para el brazo? Estos son más fuertes. Ya a los marrones no le cortas con uno. Pero la verdad tiene que hablar marrones y me tiene que empezar a dar las piernas, mejor. Oye, los marrones no transas con un balazo en el brazo. Eso, claro, aumentar la potencia del arma también, ¿no? Lo que pasa es que el cargador también sería buena idea, ¿no? Oye, más oto. No sabemos cómo, pero uno ha entrado en el refugio del capitán. He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada. Levando el bloqueo ejecutivo, he encontrado los registros de la cubierta. Lo que sea que anda por aquí. Salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección. Es una forma de vida alienígena. Mierda, tenemos problemas. Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita. Ve a la cubierta de ingeniería enseguida mientras averigua desde aquí el problema. O sea que no me puedo escapar. Sigo este bollando. Caicos de la madre. Se pone loquita. Ay, se pone CDT. El Isaac. ¿Qué sabe? El Isaac es un salado. Pero lastimosamente yo me pongo CDT. Me pongo loquita. Porque me pongo nerviosa. Me pongo loquita. Demacén. Tengo que ir para. Ahí, estación de Monoriel. Pero... Vamos a ver si es que... Opa. Vamos ahora. El Isaac sabe... Eh, ahí. ¿El adicto de cuánto tengo? 18. 18. Es bien. un nuevo objeto me dice donde esta, aca la munición lineal, munición para el cañón lineal, cañón lineal cual es, arma trituladora a rayo ancho con mina temporizada, no se que hacer, cuando me empiecen a dar la munición en el piso de eso, recién ahí lo voy a comprar me voy a comprar uno, después en el inventario tengo, ah perdón, energía plaza, energía plaza, 3, 2, 5, si me va, si tengo tu arma, esto tengo, esto, 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 el rifle de impulso estaría bueno, pero, no se, el tema de la munición, cañón lineal ya no lo puedo comprar, pero que pasa que munición lineal, me da, vale 1000 cada una, osea es un disparate, las cargas que son para el rifle, me da 25 tambien, pero vale 1250 cada una, si me las dieran, me las empezaran a dropear en el piso, ahí me la pienso, ahí me la pienso y me compro el rifle de impulso, pero, se va a mojar la silla, a donde era? para? eh me perdi! ojo这是, otro almacén mal no? Jeseno sí! jamás aquella estaba bastante cara Bueno, gente, terminamos el capítulo, bien, completado, capítulo 2, si, obviamente, si, ahora tengo que ir a... motores, ¿no? Cubierto de ingeniería, sí, perdón, está, va, básicamente, bien, bueno, gente, esto fue todo por hoy, y nos vemos en un próximo video, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!